Hemos estado en las semanas pasadas hablando acerca de la gracia de Dios. Y hemos estado viendo como la gracia de Dios alcanza a todo el que quiera acogerse a la gracia. Y hoy quiero relatarles un pasaje que habla en parte de esto y también en parte del proyecto evangelístico. Y vamos a hacer un sermón interactivo. Si ustedes han estado aquí en los últimos meses, tal vez sepan de lo que estoy hablando. Yo voy a relatar de memoria un pasaje y ustedes tienen que poner mucha atención porque tienen que relatárselo al compañero o alguien a la par ahorita. Y este va a costar porque son 12 versículos. Para darles un pequeño contexto, esto es en el primer viaje misionero de Pablo. Ahí pongo un pequeño mapa, pero es cuando él salió de Iconium y va a la ciudad de Listra. Y es lo que le sucedió a Pablo en la ciudad de Listra. Y el Señor hizo un milagro, podemos ver todo lo que sucedió, personas llegaron a Cristo por medio de Pablo. Y el Señor hizo un gran milagro, podemos ver lo que Dios hizo a través de Pablo. Entonces, listos, van a poner atención, 12 versículos. ¿Están listos? ¿Van a pagar atención a estos 12 versículos? Estando en Listra, había un hombre que era lisiado de sus piernas y había sido lisiado desde su nacimiento. While he was in Listra, they met a man who couldn't walk. He couldn't walk since he was born. Y este hombre estaba sentado, escuchando a Pablo predicar. Y Pablo vio que en este hombre había fe para ser sanado. Y entonces Pablo levantó la voz y le proclamó y le dijo, ¡Levántate y enderezate! Y el hombre brincó y comenzó a caminar. Y todas las personas que estaban ahí estaban asombradas. Y empezaron a proclamar en su propio idioma, Los dioses han tomado forma de hombres y caminan entre nosotros. Y llamaban a Bernabé Zeus, y llamaban a Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Y había en la ciudad un templo a Zeus. Y el sacerdote de Zeus trajo un toro y trajo unos collares de flores y querían ofrecerles a Pablo y a Bernabé el toro en sacrificio. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que querían hacer, ellos rasgaron sus vestidos. Y ellos dijeron, ¡No, señores! ¡Nosotros somos humanos como ustedes! Pero las buenas nuevas son de que dejen estas cosas sin valor y se entreguen al Dios vivo. Dios es el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Dios creó los cielos, la tierra, los océanos y todo lo que hay en ellos. En tiempos pasados Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. En el pasado Dios permitió que cada nación sigan su propio camino. Pero nunca ha dejado de honrar su propio nombre, dándoles lluvia desde el cielo, dándoles cosechas, dándoles comida y dándoles alegría de corazón. Y les costó a Pablo y a Bernabé mucho trabajo convencer a la multitud a no ofrecerles sacrificios. Y en eso llegaron unos hombres de Antioquía y de Iconio y convencieron a la multitud a ir en contra de Pablo. Y entonces apedrearon a Pablo. Y lo arrastraron afuera de la ciudad y lo dejaron pensando que estaba muerto. Los seguidores de Jesús llegaron a rodear a Pablo y en eso Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente él y Bernabé continuaron hacia la ciudad de Derbe. Y ahí termina mi relato de hoy. ¿Pusieron atención? Sí. Ok, pónganse de pie, busquen una... Voy a relatar la historia una vez más para que la repasemos. Y esta vez voy a dejar espacios en blanco y ustedes me rellenan los huecos, ok. Estando en Listra había un hombre que estaba lisiado de los... Y había sido lisiado desde el nacimiento y nunca había... Y estaba sentado escuchando a Pablo y Pablo miró que en él había... Para ser... Y entonces Pablo levantó la voz y dijo, levántate y enderezate. Y el hombre saltó y empezó a... Y toda la gente se quedó asombrada y empezaron a decir en su propio... Que los dioses han tomado forma de... Y que caminaban entre... Había en la ciudad un templo al Dios. Y el sacerdote de Zeus trajo un toro y unos collares de... Y quería mover a la gente para ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabéu. Y cuando Pablo y Bernabéu se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, rasgaron sus vestidos. Y dijeron, no hagan eso, nosotros somos humanos como ustedes. Dice, las buenas nuevas de Dios es que ustedes dejen las cosas sin valor y que se entreguen al Dios vivo. Desde tiempos atrás, Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio... Pero Dios nunca dejó de honrarse a sí mismo, haciéndoles el bien. Pero Dios nunca dejó de honrarse a sí mismo, haciéndoles el bien. Trayéndoles... Y cosechas... Y comida... Y alegría de corazón. Y alegría de corazón en sus corazones. Y les costó a Pablo y Bernabéu convencer a la multitud a no ofrecerles sacrificios. Y Pablo y Bernabéu tuvieron un tiempo difícil convencer a la gente no ofrecer sacrificios a ellos. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos hombres que convencieron a la multitud a ir en contra de... Y entonces la multitud apedreó a Pablo. Y lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba... Y luego fue rodeado por los discípulos y Pablo se... Y volvió a entrar a la ciudad. Y luego fue rodeado por los discípulos y Pablo se... Y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente, patitas, ¿pa qué te quiero? Y se fue. En el siglo XVI, uno de los papas en Roma le pidió al artista Rafael hacer una pintura de esta escena. Ahí se ve el toro que va a ser sacrificado, Eseus en el fondo. Una historia impactante, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es ir otra vez a través de la historia y extrayendo ahí observaciones espirituales y aprendizajes. Entonces, dice que estaba este hombre lisiado y él estaba lisiado de nacimiento y él estaba escuchando la prédica. Y Pablo vio en él fe para ser sanado y proclamó, levántate y enderésate. ¿Qué podemos aprender de Pablo al decir esto? ¿Cómo? Había sensibilidad para ver la fe o al Espíritu Santo para discernir eso. Sí, también podía hacer el don del conocimiento y entonces Dios le dio una palabra para que él supiera que el hombre tenía fe para ser sanado. Conocía el poder de Dios y lo usó. Tenía autoridad y él estaba actuando en la autoridad de Jesús. ¿Qué manera más curiosa de evangelizar, verdad? ¿Por qué no lo probamos nosotros? ¿Por qué no lo probamos algún día? Declaró la palabra. He declaró la palabra de Dios. Interesante. Después, dice que, bueno, la gente se quedó asombrada, pensaron que Pablo era Hermes, que Bernabé era Zeus. Eso nos dice que Bernabé probablemente era muy guapo y Pablo no. Eso nos dice que probablemente Barnabé era muy guapo y que Pablo no era. Y dijeron, los dioses han bajado y han tomado forma de hombres y habitan entre nosotros. ¿Quién más tomó forma de hombre y habitó entre nosotros? Entonces, no estaban tan perdidos esta gente, aunque pensaron que era el Dios equivocado, ¿verdad? Y curiosamente, Jesús habitaba en Pablo y en Bernabé. Ahora, el sacerdote quería sacrificar un toro para Pablo y Bernabé. ¿Qué podemos aprender del sacerdote al querer hacer esto? Ahora, el sacerdote quería sacrificar un toro para Pablo y Bernabé. ¿Qué podemos aprender de este sacerdote? Sí, él quería mantener y, uy, que no me cambien de Dios. Entonces, posiblemente es, él quería volver la adoración hacia Zeus. Puede ser. He probably wanted to maintain the status quo and keep the same God. They didn't want to switch priests on it. Ok, ¿qué más? Podemos aprender. Puede ser que había adoración genuina en él, se estaba equivocando de Dios. También eso podría ser, correcto. There might have been genuine worship in his heart, but he didn't get the right God. Pero nos muestra que el milagro era auténtico y impactante. Pero podemos ver que el milagro es muy auténtico y muy fuerte. Ok. Al ver señales así, podríamos equivocarnos. ¿A quién poner los ojos? When we see signs like this, we might make a mistake and look at the wrong person. ¿Algo más del sacerdote? Something else, anything else about the priest? Ajá. Sí, que se podían engañar fácilmente. The people could be easily deceived. Él fue proactivo al Dios que él adoraba, pero fue proactivo. He was proactivo, even though it was to the wrong God, but he was very proactivo. Aunque, sí, a Pablo y Bernabé les costó convencerlos que no hicieran el sacrificio. But Paul and Barnabas had a very hard time convincing them not to do the sacrifice. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta lo que estaba sucediendo, dice que Pablo y Bernabé se rasgaron y empezaron a convencerlos de que no hicieran eso. ¿Qué otras opciones hubieran tenido Pablo y Bernabé? Darse por aludidos. Recibir la adoración. Pablo y Bernabé pudieron haber recibido la adoración. Imagínense la tentación de que piensen en un pueblo que tú eres el Dios de ellos. ¿Cuánto poder habría, Señor? Podemos hacer una recolecta. Sí, el sacerdote del pueblo estaba dando respaldo. De lo que sí hicieron Pablo y Bernabé, ¿qué nos enseñan? De lo que sí hicieron, ¿qué nos enseñan ellos? No tuvieron vanagloria, ¿ok? Estaban bien ubicados. Respeto. La gloria solo pertenece a Dios. Ellos tenían temor de Dios. Ellos se mantuvieron firmes en su fe y en el Dios que ellos adoran. Y después vemos que ellos les costó convencer a la multitud de que no adoraran, que no sacrificaran estos todos. Imagínense cómo se habrá sentido eso espiritualmente. Ustedes que tienen discernimiento. Imagínense que están sacrificando un toro a Zeus por ti. Uy, eso debe ser... Los demonios deben estar haciendo fiesta en ese momento. Imagínense, estaban sacrificando a un Dios a Zeus, pero pensando que era tú. Los demonios deberían haber sido en una partida. Ahora, ¿qué podemos aprender de la multitud del hecho de que era difícil para ellos no hacer este sacrificio? ¿Qué podemos aprender sobre la gente? Porque ellos tenían un tiempo difícil cambiando su mente y no hacer el sacrificio. Tenían en su mente lo que querían hacer y no querían cambiar de parecer. ¿Ok? Los demonios sabían lo que querían hacer y no querían cambiar sus mentes. Probablemente se sintieron defraudados, ¿ok? Confundidos. They felt confused and let down. Vean la ironía. Ellos piensan que Bernabé es Zeus y Bernabé les dice no soy y no le querían creer. Just imagine it. They are thinking that Barnabas is Zeus and Barnabas says he isn't and they don't want to believe him. Obviamente no conocían a Zeus y no conocían a Dios tampoco. They obviously didn't know Zeus and they didn't know God. Sí. Puede ser que era un pueblo necesitado y ellos vieron un milagro y ellos dijeron hay que adorar a Dios. It might be that this town was in great need and because of this they were able to know who the true God was. Ahora, el pueblo cambió de parecer rapidito cuando llegaron los hombres en contra de Pablo y Bernabé. ¿Qué podemos aprender de que cambiaron rapidito así? Ajá, Lorena. No estaban firmes en sus decisiones y ellos cambiaron de parecer rápido. So they weren't firm in their decisions and they changed their mind very quickly. Ajá. Ajá. Imagínense lo difícil para Pablo y Bernabé enfrentarse a la multitud siendo dos. Imagínense lo difícil para Pablo y Bernabé. Muy bien. Para los que se han quedado en contra esta multitud de personas. Hay solo dos de ellos. Ajá. Y la multitud cambió de parecer rápido y ahí nomás entonces apedrearon a Pablo. So the multitude changed their mind very quickly and they stoned Paul. ¿Qué podemos aprender de Pablo al volver a entrar a las ciudades después de estar, de ser apedreado? ¿Qué podemos aprender de Pablo cuando se ha ido de vuelta a esta ciudad después de haber sido apedreado? Valiente. Valiente. He was brave. ¿Era el Dios verdadero una manera de proclamar eso? That was a way of proclaiming who the real God was. Ellos estaban actuando con el Espíritu de Dios que habitaba en ellos. Y no era así como una nalgadita, era un apedreamento y pensaban que estaba muerto. Estaba muy maltratado y el día siguiente siguió caminando en su viaje misionero. En el mapa que enseñé antes se ve y sabemos de la historia que Pablo regresó unos meses después de estar en Derbe, regresó a Listra y hizo el viaje en reversa, visitando las congregaciones que había empezado. Posiblemente la segunda vez que fue, no fue a predicar a la plaza pública. Pero ya había una pequeña congregación y él fue a pastorearnos. Te apedrean, primero te adoran, después te apedrean. El mundo no tiene ningún compromiso con Cristo y con nosotros tampoco. Había un desconocimiento grande con lo que viniera, con eso se iban. Ahora, ¿qué nos llevamos, vengámonos al siglo XXI? ¿Qué nos llevamos para nosotros de esta historia? Vamos a traerlo a este siglo XXI. ¿Qué podemos aprender de ella? Hay mucha hambre de Dios y la gente se mueve rápido y tenemos que estar dando la luz. Ok, la sociedad, hoy en día hay una mentira que dice a cualquier Dios, con tal de que seas sincero, va a funcionar, va a llegar al cielo y eso no es cierto. Our society tells us that no matter what God you worship, as long as you're sincere, it's okay, but that's not right. Ok, ese es otro aprendizaje. Pablo y Bernabé vemos que eran impenetrables con respecto a recibir la gloria que le pertenecía a Dios. Y los ministros tenemos que ser iguales. We could see that Paul and Barnabas were very firm in believing that they were not going to receive the glory and the sacrifices from these people. And preachers nowadays need to be like that. Gabi. No todo lo que parece es Dios y eso es importante acordarnos en estos últimos tiempos. Y de hecho, se nos ha dicho que gente que odia a Dios va a hacer milagros y va a engañar a muchos por eso. And we know, the Bible tells us that people will do miracles even though they're not representing God. Luz. Tenemos que tener bases sólidas para nuestra fe, para no ser engañados. We need to have very solid foundations in our face, so we're not tricked. La intimidad es clave para no ser engañados. Si conocemos profundamente a Dios, no vamos a ser engañados por cositas afuera. Intimidad con Dios es la clave en esto. Si estamos intimados con Dios, no nos vamos a ser engañados por estas cosas. Pedro. Ese es otro aprendizaje. Tenemos que pedirle a Dios el poder de Dios actuar en nosotros y evangelizar de esa manera y más. Evangelismo de poder se llama eso. And evangelize with power. El mensaje que nosotros traemos es controversial y en este relato es muy controversial con ellos. Y si nuestro mensaje no está causando problemas, tal vez no es un mensaje diluido. Ahora, quiero irme al discurso que Pablo le habló a la multitud. Pero allí él dijo, en épocas pasadas Dios permitió que cada nación tomara su rumbo, pero Dios nunca dejó de ser fiel a él mismo, proporcionándoles lluvia, cosecha, comida y alegría. ¿Qué podemos aprender de Dios de este discurso que dio Pablo en Listra? Que Dios siempre es bueno. Hay misericordia de Dios. ¿Qué más podemos aprender de Dios? Él siempre va a ser el mismo. Este pueblo de Listra adoraba a Zeus y a otros dioses. Pero Dios les daba lluvia, cosecha, comida y alegría de corazón. ¿Qué nos enseña eso de Dios? Misericordia. Fidelidad. Fidelidad. Él quiere que llegamos con convencimiento. No nos muestra, no nos tuerce el brazo para ir a la fe. Dios no nos forza a ir a la fe. Tenemos que ser convencidos de ella, que caminemos en ella. Alguien dijo la palabra gracia. Gracias. Este término es, de hecho, esto se llama gracia común. Este término es llamada gracia común. Es gracia que tiene Dios, no solo para los hijos de Dios, sino para todos. Es porque Dios tiene gracia, no solo para sus hijos, sino para todos. Otro término que se usa es gracia previa. Es antes de la gracia que salva, hay una gracia anterior. Dios bendice a todas las naciones del mundo. Dios bendice a todas las naciones del mundo. Y eso es parte de su carácter. Y eso es parte de su carácter. Ajá. Porque Dios los ama. Porque Dios los ama. Vean Mateo capítulo 5. Vean Mateo capítulo 5. Cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Mateo 5, versículo 44 dice, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Y después expande y dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? Y después continúa diciendo, aun los fariseos aman a quienes los aman y los pecadores hacen lo mismo. Pero los ciudadanos del reino de Dios debemos de amar a las personas que no nos están amando de vuelta. Y ahí hay otro aprendizaje para nosotros de este pasaje. Quiero escuchar su reacción. Quiero escuchar sus pensamientos sobre esto. Si tú no amas a alguien y esa persona se convierte, ajá, sí, te queda, ¿verdad? Dice, usted era cristiano y no me amaba, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Si tú no amas a alguien y esa persona se convierte en cristiano, estás en un problema ahí, porque él va a decir, bueno, tú eras cristiano, pero nunca me amabas. El amor de Dios, al amar a nuestros enemigos. Tenemos que ser testimonio de Dios por amarnos a nuestros enemigos. Ana. Si, sin amor, nada somos. Esa es parte de 1 Corintios 13 y el amor es importante. 1 Corintios 13 dice que sin amor, no somos nada. Amor es muy importante. Hay otro, en el Salmo 145, vean lo que dice aquí. Dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Verse 9. Y versículo 15 y 16 dice, Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con favores a todo ser viviente. Dios satisface las necesidades de toda su creación. Eso es gracia común. Ahora, la gracia especial de salvación nunca termina, ¿correcto? Salvo, salvo para siempre, ¿verdad? Pero la gracia común va a terminar. Esa está, por ahora, la gracia común está allí, pero se va a acabar un día. Ahora, ¿qué podemos aprender de un Dios que tiene gracia para con la creación? ¿Por qué? ¿Por qué estará haciendo eso? Por un lado, porque Él es amor y quiere ser consistente con Él mismo. Y por último, la segunda, es que Él quiere que la gente sea salva. Y eso es muy importante. Vean que cuando los ángeles pecaron, dice Segunda de Pedro, que cuando los ángeles pecaron, Dios los desechó. Y no hay oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando Adán y Eva pecaron, les dijo, van a morir, pero tardaron siglos en morir. Y Dios, imagínense que, en el momento que el primer pecado que hacen tus hijos, Dios, uy, pecó al infierno de una vez. ¿Cuántos estaríamos aquí? La gracia común es el tiempo para que nos arrepintamos. Vean, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y entonces, es por eso que Dios todavía tiene, a veces tenemos un problema al pensar, es que yo soy tu hijo y por qué tú estás bendiciendo a este otro que no es, que es impío. ¿Por qué no me bendices a mí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, correcto. Se acuerdan en el, hay un salmo, creo que es el 73, cuando Asaf ve la prosperidad de los impíos y dice, ¿por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Y, al final dice, entrando en el templo de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de los impíos? El infierno es el fin. Y es, por gracia común que hay, Dios está dando tiempo para que todos se arrepientan y está en pausa, esperando el fin, para dar más tiempo que otros entren al reino. Y también es por gracia común que Dios da, no solo a sus hijos. Dios da talento a personas que no son sus hijos, ¿sí o no? ¿Qué talentos da a personas que no son cristianos? Todos, ¿ok? All talents, any talents. Música, baile, ciencia, inteligencia. Science, intelligence. Sí, el diablo también a veces prospera a la gente para que pierdan su camino. Pero es por gracia común que nos explica cómo hay sabiduría en el mundo, hay belleza en el mundo, hay creatividad en el mundo, y por qué no solo con los hijos de Dios. So, common grace explains why there's beauty in the world, why there's knowledge in the world, and why it's not only with the children of God. Y es importante para nosotros entender, por qué Dios bendice a todos. Y es importante para nosotros entender por qué Dios bendice a todos. Y hay otro aprendizaje ahí para nosotros. Y hay otra lección que podemos aprender. Y es, que sea, hagamos lo mismo. Muchas veces, como cristianos, pensamos que tenemos que bendecir solo a los hijos de Dios. ¿Sí o no? Pero si vamos a ser verdaderos hijos de Dios, vamos a ser como Él es. Pero si vamos a ser verdaderos hijos de Dios, vamos a ser como Él es. Creo que perdí conexión. Alguien que me busque, Lucas 6... 6.45, y lo lea en voz alta, por favor. ¿Sí o no? El 35, por favor. Lucas 6.35. Lucas 6.35. Lucas 6.35. Lucas 6.35. Lucas 6.35. Lucas 6.35. Dice, así tendrán gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Lucas 6.35. Interesante, Dios tiene recompensa para ti si tú eres bondadoso con los ingratos. eso nos habla de un Dios que ama a todos interesante, ¿verdad? entonces podemos irnos hoy con varios aprendizajes por un lado de tener una fe firme como tuvieron Pablo y Bernabé ese día de no aceptar la gloria que le pertenece a Dios buscar caminar en los milagros como lo hizo Pablo ese día de la necesidad del mundo de conocer a Dios pero también acerca de la gracia que Dios tiene para todo en la tierra y también que podemos debemos como hijos de Dios también dar a las personas ingratas que bueno que es Dios ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? pongámonos de pie y vamos a orar cerrar este tiempo let's stand up so we can pray and end this time Señor Jesús queremos agradecerte en esta tarde Señor porque tú nos instruyes a través de tu palabra Señor queremos tener una fe firme y una comunicación poderosa como tuvieron Pablo y Bernabé ese día Señor queremos caminar en el poder del Espíritu Santo para discernir y para hacer los milagros que tú quieres hacer con las personas ingratas y gracias Señor porque tú no solo sanas a los hijos de Dios tú sanas también a personas impías y Señor no queremos nosotros ser diferentes a ti en eso Dios y Señor no queremos ser diferentes de ti en ese sentido y yo te pido Señor Jesús que tú nos muestres a cada uno de qué manera podemos reflejarte a ti mejor y Señor y Señor que tú nos muestres a cada uno de nosotros cómo podemos reflejar tu vida mejor y Señor que tú nos muestres y Señor que tú no queremos ser